Ya voy yo nervioso otra vez Uy Dios mío Dios alto, Dios alto Muy rápido Sí, muy alto Dios alto No, 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 no No, 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 está muy bacano Sí, me encantó No, 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 está chévere No, no, está bacano Hace tiempo que yo lo quería hacer Y mira, lo hizo la vez No, yo también No, yo también lo había, yo no lo había, era por video Bueno, cuando él me dijo, yo ya lo había comprado y como pusieron el ticket Sobre en áudio Ah, me gustó mucho Ok, otra vez quince por persona, ok? Ok. Pianes arriba. Feet up, feet up. Feet up.